8 está bien, ¿no? Si queréis más, yo os la puedo conseguir, pero tardar unas tres semanas. No, no, no. 8 está bien, 8 está bien. Tenemos pensado hacerlo de madrugada, cuando esté cerrado. Bien. Bien. ¿Quién viene conmigo? Chema. Tú conducías moto, ¿no? Hombre. Te voy a currirme las espaldas. Bye, bye. Chema es mucho más fuerza que inteligencia, es el ejecutor de lo que son las acciones. Él no es la cabeza pensante, pero es el más echado para adelante a la hora de atracar un banco, de poner una bomba, de todo este tipo de cosas, ¿no? Hostia. Hostia, puta. ¡Quieto! ¡Gora os callas, que atuta! ¡Gora ETA! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué coño haces? ¡Arranca ya, arranca! ¡Coño! Yo me he informado mucho sobre la España y Euskadi en los años 60, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que es hoy en día. Nos han dicho también personajes reales en los que están inspirados nuestros personajes, que nos ha ayudado bastante a la hora de prepararlos. Y también con mucho respeto y mucha responsabilidad, ¿no? Estás interpretando un personaje que realmente ha vivido y que es real, ¿no? Entonces, bueno, pues es un plus de responsabilidad. También hemos tenido aquí un coach, también con los compañeros, hemos hecho ensayos, mucha lectura, hemos hablado mucho con el director de los personajes y de la serie. ¿Sí? La cena. Opa. Opa. La serie es una serie humana, es una serie de conflictos humanos, de emociones. Y yo creo que eso va a enganchar. Eso yo creo que es lo que va a gustar al espectador y que va a ser bien recibido por esto. La serie es una serie humana, 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 es una serie Gracias.